Se realizó la presentación de una publicación por parte de Hugo Aguilar y la editorial Cántaro de Piedra, que es un texto de Agustín Tosco, que escribió en 1970, un año del Cordobazo, explicando cómo se desarrolló en ese momento aquella gesta histórica en lo que es nuestro país. Y seguido a ello, hubo una charla-debate por parte de Eduardo Hurtado, que es profe de Historia acá de la Universidad, y de Omar Izaguirre, que es el director del Archivo Histórico de la Ciudad de Río Cuarto, donde se explayaron respecto a la vida de Agustín Tosco, su militancia, su lucha, contándote además con los aportes y la participación de muchos estudiantes, profes de acá de la universidad, que también sumaron su valiosa contribución a lo que es el desarrollo de la temática. Una de las actividades que destacaban en homenaje a él iba a ser el nombramiento de la colectora que queda frente a la universidad con su nombre, pero ahora han cambiado la idea para hacer una plazolete, ¿así? Exactamente, hubo alguna complicación legal administrativa, por así decirlo. El municipio de Las Higueras, que es donde está emplazada realmente la Universidad Nacional de Río Cuarto, ya cuenta con una calle que se llama Agustín Tosco, y por ende, por una cuestión administrativa de la municipalidad, no se puede nombrar a otra calle con el mismo nombre. Por lo cual, por ahora al menos, hemos definido nombrar la plazoleta que se encuentra frente a la universidad, en la rotonda, como plazoleta Agustín Tosco, colocando un monolito, una placa conmemorativa, y realizarse un acto viernes a las 10 de la mañana para su inauguración y para concretar lo que es la semana de homenaje a Agustín Tosco en cuanto a su figura, con la presencia de autoridades de la universidad, del municipio y de familiares de Agustín. Finalmente, Facundo, ¿qué significado tiene que los jóvenes retomen la historia y reivindiquen la figura de estos personajes de Argentina, políticos e históricos? Bueno, la Federación Universitaria históricamente ha levantado la bandera de Agustín Tosco, como también de aquellos dirigentes sindicales que han participado de aquella gesta, como fueron Elpido Torres, René Salamanca, Atilio López, en el sentido de que nosotros creemos que la juventud es transformadora, la juventud tiene que ser rebelde, tiene que ser conflictiva para con los parámetros impuestos por la sociedad y que necesita transformar constantemente, necesita renovarse, necesita aprender también de la historia para no equivocarse, como si también para aprender los valores fundamentales y los pilares de militancia y de historia y de reivindicación que tuvieron dirigentes hace ya 40 años.